Hola amigos, buenos días. Bienvenidos al canal Mundo Estelar. Estas son las noticias de Acontecer Internacional. Pompeo visita los Altos del Golán en Israel. En la primera visita de un secretario de Estado de Estados Unidos a los Altos del Golán, Mike Pompeo afirmó, esto es Israel. Los Estados Unidos no consideraban a los Altos del Golán legítimo territorio israelí hasta que el actual presidente Donald Trump revirtió esa política en marzo de 2019. Y este 19 de noviembre, su jefe de diplomacia dijo en el Monte Bental, en la frontera entre Israel, el Líbano y Siria, que quería visitar ese lugar para decirle al mundo que los Estados Unidos tienen derecho, que Israel tiene derecho, que todas las naciones tienen derecho de defender su soberanía, según recogió la televisión pública israelí. Israel anexionó los Altos del Golán en 1981, después de haberlos ocupados a Siria en la última fase de la Guerra de los Seis Días en 1967. Pompeo añadió, no puedes pararte aquí y mirar más allá de la frontera y negar lo que el presidente Trump reconoció y otros se niegan a hacerlo, que esto es parte de Israel y una parte central de Israel. El secretario de Estado se burló de los miembros de los salones en Europa y las élites de Estados Unidos, que quieren que Israel devuelva el Golán a Siria. Imagínense que el presidente sirio Bashar Assad estuviera al mando de este lugar. El riesgo que ello supondría para Israel y el pueblo de Israel, dijo Mike Pompeo. Gracias por visitar el canal, compártelo y suscríbete a Mundo Estelar.